Estamos hoy anunciando un conjunto de medidas en el paseo costero en donde principalmente estamos abriendo a la circulación de autos la calle Raúl Alfonsín que es la del paseo costero en la semana solamente. Estamos sumando nuevos lugares de estacionamiento para que personas con discapacidad, familias con chicos y también personas mayores puedan acceder al paseo, puedan estar más cerca de la costa y disfrutarla. Cambiando alguna circulación de calles como Vergara que lo que buscamos con Jorge y con el equipo es mejorar la circulación no solo del paseo sino también la circulación del libertador y sobre todo en los horarios pico. Hace dos años que nos venimos preparando en cómo lograr una vuelta a la normalidad con la mejor integración posible entre el vecino, el auto, la bicicleta, el running. Volvemos a una apertura pero después de haber agregado muchos kilómetros de ciclovía, más de que en la costa para que el vecino pueda circular cerca del agua, mirar a largo plazo, entender qué le va pasando a la gente, cuáles son las necesidades de todos. En definitiva lo que queremos con el equipo es que más gente se pueda acercar al paseo, vecinos los fines de semana, muchísimos vecinos de otros municipios vienen a Vicente López entonces nuestra tarea es hacer que todos podamos convivir, los que venimos en auto, los que andamos en bici, los que caminamos o los que queremos nada más venir a pasar un rato y disfrutar.